El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tras la resolución directoral emitida en junio del 2022, como se sabe, amplió su cronograma para que las municipalidades provinciales cumplan con hacer el informe de las licencias de conducir emitidas para vehículos menores. Sin embargo, este incumplimiento está causando algunos inconvenientes y se produzca intervenciones arbitrarias de la Policía Nacional a los conductores de motos y mototaxis, bajo el argumento de la licencia de conducir falsa. El coordinador de la macro región norte de gremios de transporte, Ronald Grados, aclaró que existe un malentendido por parte de la Policía Nacional. El dicho sistema de consulta web no debe ser utilizado como herramienta para la verificación de la validez de una licencia de conducir clase B, puesto que el proceso de integración aún no culmina. Algunas no han cumplido en un 100% y esto está provocando que la policía, haciendo una mala interpretación de esta resolución directoral, intervenga a conductores y si es que eso no se encuentra registrado en el sistema, automáticamente los inducen o bien al pago de alguna coima, podríamos decir, o en su defecto los empapelan denunciándolos por delito contra la red pública, supuestamente por querer ser falsificada esa licencia de conducir por no encontrarse en el sistema y automáticamente son denunciados ante la fiscalía, ¿no? No obstante que inclusive hasta lo detienen por 48 horas en el calabozo. Entonces, esto es un abuso de autoridad que se viene dando aquí en nuestro país. Enfatizó además que dicho portal no puede ser empleado para sancionar a los conductores, pues el cronograma de integración ha establecido la fecha final para el registro histórico de licencias de conducir clase B al Sistema Nacional de Conductores hasta el 9 de enero del 2023. Grados agregó que existe abuso de autoridad que se registra a nivel nacional. Señaló que hace una semana inclusive dos efectivos de la Comisaría del Alambre intervinieron a un conductor y al ver que la documentación no estaba registrada en el sistema, lo condujeron a la comisaría por 48 horas. ...de la comisaría del Alambre en un vehículo particular, ni siquiera en un patrullero, ¿no? Y al ver que la documentación no estaba registrada en el sistema, lo condujeron a la comisaría, lo tuvieron ahí por 48 horas, hicieron su denuncia ante el Ministerio Público y no obstante que se ha presentado la constancia, ¿no? De que la licencia de conducir es válida, ¿no? Por parte de una constancia emitida por el jefe de la oficina de transporte de Virú. No han hecho caso, han hecho caso omiso a ello, dicen que también puede ser falso y que en todo caso esperan el peritaje, que el peritaje son cinco días que demora para que determinen si es o no y que los encargados del peritaje tienen que llamar a Virú para saber si eso es cierto o no o si es válido o no ese documento. Pero es todo un trámite que ya le ocasiona un daño moral, ¿no? Y económico a esa persona, ¿no? Por una supuesta presunción que... Ronald Grados pide a la Policía Nacional de una debida lectura a estas disposiciones donde se indica que esta web es un sistema de consulta y no es válido para hacer intervenciones y menos atribuir falsedad de un documento. Con este registro de licencias de motos y mototaxis en las municipalidades provinciales se tendrá un mejor control y con ello avanzar en la formalización del transporte y la seguridad de las personas que utilizan este medio de transporte.